Hola otra vez, aquí vamos, seguimos caminando seguimos caminando sobre este hermoso lugar ven, aquí solo los pobres tenemos acceso, pero aquí no vienen los millonarios pase, pase hija, una poca a ver, aquí se ven, aquí está muy bonito, la verdad que caminar hace bien a la salud y eso es lo que hacemos los fines de semana, caminar, porque si no estas hipótesis me van a entiezar, miren, este es un nacimiento, ahí va, miren, son los que nos ayudan a caminar por estos lugares, miren, ahí va mi princesa, siempre con todos los ánimos del mundo ya la vieron, bien animada, va a dormir y allá van, allá van todos los que venimos a caminar este día, desestresarnos un poquito vamos con unos amigos, hemos decidido explorar el espacio si se fijan, ya dejamos, ya dejamos la parte del río, seguimos por el sendero si se fijan, esta es una montaña, la verdad es que es bien lindo, miren que hermoso se ve el cielo aquí estamos cerca de donde vivimos miren, de allá viene, ve, lastimosamente es un río, pero contaminado prácticamente en ese río, pues depositan algunas aguas servidas de aquí de nuestro país, pero tratamos de disfrutar lo poquito de la naturaleza que queda no necesitan no tener dinero para salir a desestresarse a pasear con ellos tener la disposición de salir capaz, compartir todos juntos miren que hermoso, sé que esto no se paga con nada la belleza de Dios, pues es sorprendente miren como se ven las montañas, aquí están todos todos los que han venido a pasear han decidido salir, miren ya veo que todos están entretenidos, verdad todos hablando acerca de la naturaleza miren, miren que tenemos ahí son como, este es un enorme panal de hormigas, dicen que es de hormigas yo diría que son de avispas pero aquí los expertos dicen que son de hormigas vamos a decirles que sí, verdad ustedes sabrán, ustedes que creen, opinen aquí abajo no denos like y opinen si es un panal o que será eso miren, aquí está, ve aquí denos un like cuando usted lo vea ahí tenemos miren, wow, qué lindo fíjense que no me había fijado en eso sí, ahí está, ve en esas grandes peñas viven los torogoces el ave nacional de El Salvador miren qué hermoso no hombre, aquí sí que es una belleza la verdad es una belleza yo estoy sorprendida por aquí no había venido a caminar nunca hasta que un vecino me invitó a caminar aquí venimos venimos a caminar y pues a desestresarnos y a mover un poco las piernas muy bien nenas nos vemos cuídense bye 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 bye